me llega a matar a este pt tenes vita de atras pepe hay gente aca boludo ahí va ahí va atrás tenes algo te la hizo pero de mil boludo matalo pepe matalo matalo se revieron de atras tuyo se revieron de atras tuyo no puedo boludo pero es que tengo esta en la zona esta todo si el pepu es verisimo es vamos por los logs Toto esta suscribido suscrito suscrito oh my god no no deja deja si si obvio que no le voy a el de helicóptero es igual es re putazo el cuacoloco le pide que le haga mod que raro le pegaste un headshot pero el pib sigue intacto le saque escudo pero no le saque todo el escudo la tormenta esta cerrando yo solo les digo hay una tienda y tiro un poquito suficiente reagan al que reagan al pepe a mi se la revieron antes hay mas aca tiene parte sin mayusculas sin nada rematalo curate cuate 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 con el cu no puedo hacer nada no puedo hacer nada que es ahi que es super ahi no se que escapando mi loba auxilio pocaulta mi loba auxilio pobre pibe cayo lula solo con una L mi loba auxilio te mando el link no se estaba ahi boludo no con y si d a u s i l i otra no se no se no se no no vay 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 hay acá ¿Saben quién es? Si han hecho su batalla tienen simbol, OFTENACIDAD, vamos a ver, los fracasados... A CACAAMOS. ¡Alco! ¡Alca! 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 ¿Alca! ¡Alca! Miren, 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 miren... ¡Comete! ¡Mira! ¡Aquí de ahí! ¡Ya hay. ¡Ay mamá! ¡Acasa! 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 ¡Ahhh, ok! ¡Qué bronca! Ok, me disparan a través de las paredes ¡Joya! 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 ¡No me deja moverme! ¡Joya! ¡Clapped! ¡Joya! 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 ¡No, no, no! ¡Voy a ir a tropezar! ¡Joya! 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 Ok, lo estoy arrastrando nomás ¡Dale! ¡Mátalo, boludo! ¡Dale! ¡Mátalo, boludo! ¡Ah, no seas nube! ¡No, no seas nube! ¡No, no seas nube! ¡Dale! 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 ¡No, no! ¡Dale! ¡Viga! ¡Abra, pelain'tale! ¡Abra, pelain'tale! ¡Abra, pelain'tale! ¡Joya, pelain'tale! pero que es terrorismo, ¿sí?